¿Quién dice que yo no te quiero en mi vida? ¿Quién te echó esa mentira para acabar en nuestro amor? Si alguien escuchó que tengo otra en mi vida No lo niego querida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Adiós, le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Que cuide mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos para vivir juntos Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos para vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar ¡Allá vamos! ¡Con sentimiento! ¡Eso! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener así! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Over! ¡Vamos! ¡Swipe! Te pido, mi Dios, que te cuido mi vida, para tu eres herida, que hoy mi amor te dejó. Te pido, que yo te tengo a mi sentida, comprende mi querida, yo respeto tu amor. Te pido, que yo no puedo vivir sin ti, porque me va tan soledad, mi corazón se puede morir. El día que tú te quieras marchar, a Dios le pido tu emoción, que cuide nuestra felicidad, que cuide siempre ese gran amor. Cuide mis hijos y nuestro hogar, quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo, que son los dos, que son los dos, que son los dos, nacimos pa' vivir juntos. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me va tan soledad, mi corazón se puede morir. El día que tú te quieras marchar, a Dios le pido tu emoción, que cuide nuestra felicidad, que cuide siempre ese gran amor. Cuide mis hijos y nuestro hogar, que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir. El día que tú te quieras marchar, gracias. Ya no adentro, este es el municipio de Saravena, Arauca, hoy en este importante evento político del Pacto Histórico Older, Alexis Cáceres Suárez, candidato a la Cámara de Representantes por Arauca. Hoy estamos en vivo y en directo, un saludo especial a nuestros seguidores. A esta hora de la mañana, 11, 16 minutos, estamos en vivo. Mi nombre es José Abel Acevedo, en este evento patrocinado por el Pacto Histórico de Saravena. Que no tenía señal, que no me ponga mal, que lo tome con calma. Que porque tan insegura, yo te dejo, te lo juro. No te traes mensaje, y no es por culpa tuya. Estamos en la parte cultural a esta hora de la mañana. Ya en tres minutos, viene la intervención del candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Walter Cáceres Suárez. No te traes nada, me estabas engañando, quién sabe desde cuándo, pero todo en la vida se paga. Todo en la vida se paga. Que te enloque a tu madre, yo no voy a poder, tú me diste para abajo, y ya no me vas a ver. A poco eres idiota, tú solo por placer te dejaste convencer. ¿Alguien te vio salir de ese maldito hotel? No canto porque así, canto para desahogarme a Evo Espinoza. Y que llevan toda la gente de Salavena y los alrededores. Que te enloque a tu madre, yo no te creo nada, me estabas engañando, quién sabe desde cuándo, pero todo en la vida se paga. Y todo en la vida se paga. Que te enloque a tu madre, yo no voy a poder. Me diste para abajo, y ya no me vas a ver. A poco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer. ¿Alguien te vio salir de ese maldito hotel? Infiel, infiel. Infiel, me dejaste que te amara, y te amé como a ninguna. Infiel, infiel. Y ya no sé cómo le hice, pero te bajé la luna. Infiel, infiel. Infiel, infiel. Infiel, infiel. Con todo, cariño. Bueno, me dijeron que dos, pero me falta uno. Nuestros seguidores en los diferentes municipios del Departamento de Arauca, estamos en el Centro Recreacional y Deportivo Llano Adentro, este es el municipio de Saravena, en este evento político, a nombre del Pacto Histórico Older Alexis Cáceres Suárez, candidato a la cámara de representantes. Aprovecho porque esta no bailar, aprovecho porque esta no baila. Por Arauca. Échale, échale. Vamos a hacer nada más. Vamos, vivítola. Vamos. Arreglí. Trí, trí, trí. Ayer que salí a la calle me encontré con margarita, como yo andaba tomando le brindé una comita, ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo. Y entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Y la voy levantando en el día. A punto y copa. Y la voy levantando en la ciudad. A punto y copa. Y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Invito para su casa y allí seguimos bebiendo, bailando a ver si hay una noche. Después de mi cama y casa se dormía muy tranquila, pero cuando despertaba era pidiendo la copa. La copa y se la daba, la agarraba bien contenta, se la llevaba a la boca y me decía esto que está buena, pero ruego mi negrito que me siga dando copa. Y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Y la voy levantando en el día. A punto y copa. Y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Sí, 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 sí. A punto y copa. A punto y copa. Y la voy levantando en la noche. A punto y copa. Pisco, 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 pisco. Ojo, ojo. ¡Eso! Estamos en la parte cultural de este importante evento político por parte de lo histórico en el municipio. A lo que vinimos vamos. Hoy es un día donde vamos a cambiar la historia del país. Es un día donde... ...que suban a la tarima. Doña Elena Contreras, quiero que me acompañe aquí. Carlos David, Juliana Valentina, concejal del Polo Democrático. En estos periodos, vamos a escuchar al fortalecimiento del campo. Sí, al respeto por los derechos de la madre tierra, por los derechos del medio ambiente que merecen las futuras generaciones. Quiero llamar a la fórmula en esta lista dispar incluyente donde dos jóvenes de esta región de frontera dicen que la juventud le dice no a la corrupción. Para muchos, los que no me conocen... Diana Mabel Olivares Sarmiento, soy arauquiteña. Tengo 30 años. Soy profesional, tecnóloga en topografía. Tengo un diplomado en... No siga la estigmatización con la mujer. Continuamos con este evento político. La mañana de hoy tenemos algunos problemas, algunas dificultades en la señal de la comunicación. Sociales, culturales, económicos... También estamos un poco distante del casco urbano del municipio de Sarabén en este momento. Entonces, es invitarnos a todos que participen, que nos apoyen, que nos acompañen a poder tener una representación en el Congreso de la República. Otro tema que quiero resaltar, que es también muy importante, es el restablecimiento de los diálogos con Venezuela. Ya que somos un departamento fronterizo, tenemos más de... Han roto esas relaciones y pues se ha visto afectada toda la comunidad. Se ha visto afectado el comercio, se ha visto afectada... Mire, el año pasado todo el desplazamiento que hubo, pues principalmente en el municipio de Arauquita, tuvimos más de 2.000 familias desplazadas por el tema de la violencia. Pero ¿por qué viene siendo eso? Porque no hay un diálogo, no hay un acercamiento con nuestro vecino país. Entonces, nuestro principal y uno de los principales motivos y uno de los principales temas a tratar es el restablecimiento del diálogo con Venezuela, el restablecimiento de la frontera, de que no haya más conflicto, no haya más guerra. Y otro, que es nuestra lucha incansable, que debemos seguir esforzándonos como pueblo, como comunidad, como amigos. Nosotros lo que queremos como equipo es ayudarlos que tengan una voz en el Congreso de la República, que el Departamento de Arauca y Lago.